También hemos sacado una champita hace poquito también Allá en Peruvian Psycho Estamos haciendo los eventos aquí y por allá Promocionando el disco Suéltalo, suéltalo Ya perdido, ¿no? Va, va, va ¿Cuándo es ese? A ver si me... Apoya con la mano arriba, pausa 1, 2, 1, 2 Microphone check Pucha agencia por mi NNNC El ritmo es telepano demostrando otro nivel Perú ya no es el mismo cuando apareció este rey Soltando crack, transformando el mar del pie El corte siempre ha sido serio, argentino crack Desde Galeta, compa, el barter y TDC Grandestino, chula, L.P. y los burles Desde Asenteng, manipulando a Inagel Y makers apostaron a estos rappers, su maldito crack Sonido tras sonido, se encontraron en play Yo grito como Hootay, con ese serpeto, man Manos al aire, MC, DJ, B-Boy, Raffini Manos al aire, manos al aire, MC, DJ, B-Boy, Raffini Manos al aire Back in the days, back in the days Pongo a las canchas a escupir tu face Esta noche cruda tomaré acciones diferentes, men A recrear este triángulo en el tren A llevar conmigo el simbolo de las palabras B-E-E-E Estoy sintiendo abismo, cada vez más digno Que llevar las riendas y dejar todo el sucinto La people cada vez más cerca al tribo El significado, talento, el concepto de ser tu mismo Elever su mano para arriba como el humo Uno, dos, tres, yo sé que pierden los números Elever su mano para arriba como el humo Elever su mano para arriba como el humo Un, dos, tres, yo sé que pierden los números Elever su mano para arriba como el humo Trece, seis, zero, el triángulo es solo uno Si yo te digo el norte, tú me dices negro, Norte, negro, Norte, negro Si yo te digo el norte, tú me dices negro, Norte, negro, Norte